Bueno, la información por estas horas no es oficial, pero Fernando Evangelista es o podría ser habilitado en el día. ¿Qué información tenés vos y sabemos que lo incluiste ya si lo podés confirmar entre los 11? Tengo la información que está habilitada, así que esperemos que ya contar con él. Por eso trabajó toda la semana pensando en quién iba a estar para incorporarlo en los conceptos, en la adaptación con el grupo, así que es una buena intención. ¿Cómo lo viste, Juan, que no podés contar de hoy? Bien, la verdad que muy bien. Me da un montón de opciones, ¿no es cierto? Es un jugador con salida, prolijo en la marca, juego aéreo, ofensivo, defensivo, no sé, es algo que estábamos buscando también para buscar altura en nuestro equipo. Cabrera por torres, ¿será el otro cambio y a qué obedeces efectivamente va a ser así? Bueno, lo de Cabrera tal vez para ser más profundo en esa zona, está muy bien él, está muy bien, se ha puesto bien. Tal vez él ha hecho en esas posiciones inferiores, yo creo que también pude hacer, como lo hizo, como segunda punta, como punta. Pero bueno, necesitamos el esfuerzo de él en esa zona en este momento. Juan, ¿cómo analizás a estudiantes? ¿Y cuál es tu idea para tapar la subida de Edu Barbier, que fue uno de los mejores futbolistas antiindependientes de la fecha pasada? No tengo información precisa de cómo va a jugar. Sí, algo como que va a cambiar el sistema. Entonces, sí que va a variar alguno, porque Jiménez, que no he entendido, está suspendido. Braño con un fuerte golpe, tal vez si Cuatro Amarillas lo pueda preservar para el Clásico. Campi suspendido. Entonces, creo que el dibujo táctico va a variar. Hoy trabajamos pensando en eso. Trabajamos en las dos opciones. En las dos opciones, como jugó el último partido y lo que creemos que va a pasar el día domingo. Así que, sí, bueno, tenemos que tapar a Edu Barbier, pero también Edu Barbier nos va a tener que tapar a nosotros. Así que, ¿viste? Es un poco lo que tenemos que proponer, ¿no es cierto? Sin pensar en el rival. Sánchez también juega muy bien del otro lado. Tienes jugador. Otero para mí es un garantero muy, muy importante. Así que, bueno, siempre pensando en el rival, pero a veces hay que potenciar lo tuyo si tenés pretensiones de ganar. Juan, con respecto al cambio de tu nivel con algo estratégico, por este partido, o porque lo viste mejor, también de acuerdo a lo que había jugado en pre-temporada. Porque lo veo muy bien el rayo, que me hace las dos bandas, porque por izquierda he hecho un trabajo muy bueno esta semana, él, me refiero a Fertoli, y porque tal vez nos dé más profundidad y está bien. Está bien él y tal vez también nos da posibilidades de goles de juego aéreo. Es un jugador agresivo, agresivo desde el punto de vista futbolístico, ¿no es cierto? Que va a todas como para poder lograr más opción de gol. Entonces, viendo esas cosas, por eso tal vez nos decidimos por él, ¿no es cierto? Vamos a ver si sale o no, eso lo va a decidir el partido mismo, el día domingo. Chucho, ¿qué cosas puntuales tuvieron que corregir en la semana pensando en lo que fue el partido con Arsenal y teniendo en cuenta la diferencia rival? Trabajamos mucho en tratar de juntarnos en donde está el balón, mejorar la circulación. Trabajamos mucho en eso, bastante en eso, ¿no? Y ya voy a meter que trabajamos la posibilidad de quitarle el protagonismo al rival. Hicimos mucho hincapié en eso, en buscar juntarnos y tener más precisión a la hora de poner el valor de nuestro poder. La otra consulta es por Hernán Bernaldero, si en un futuro, a corto o a largo plazo, lo imaginás dentro del equipo, teniendo en cuenta que ya hace un mes que está... Está muy bien, está muy bien Hernán. Sí, tiene cuatro amarillas. Así que estamos pensando en todo, ¿no es cierto? En la semana ha trabajado, sí, y Hernán juntos, ha trabajado Hernán y Rivero juntos, para que obviamente se vayan conociendo, que también Hernán conozca cómo venimos jugando, lo que yo pienso, el conocimiento con sus compañeros. Yo creo que todo se va a basar en el rendimiento. Si el equipo andaba muy bien, a veces es difícil tocarlo. Si de pronto alguno puede bajar su nivel, y bueno, y ahí es que tanto Hernán como el resto, que hay muchos chicos que están muy bien, están buscando su posibilidad, ¿no? Juan, recién decías que lo ves muy bien a Fertoli, y en los últimos días ha aparecido un interés de millonarios de Colombia, para ser jugador. Tu postura sigue siendo la misma, que lo necesitas y que... Y no tenemos a nadie más. Y no tengo conocimiento, ¿eh? No tengo conocimiento que eso haya sucedido. Pero no, bueno, tenemos que ponerse en el fin de cuentas. Es decir, tenemos que empezar a potenciar y a seguir trabajando con los chicos como lo estamos haciendo. Es decir, con Varela dos meses trabajando con nosotros, tres para ubicarlo en primera. Casiahueva comenzó con nosotros para que dentro de dos meses esté ya listo para poder entrar en algún momento. Y así te puedo mencionar algunos. Pero en esa posición estamos muy, muy limitados. Justamente hablando de esas limitaciones, en los últimos días no se pudo concretar ni la llegada de Solís, Morinaldi, que fueron los jugadores que se inscribieron. Hay que apuntar muy bien a quienes pueden llegar a ser alternativas de los futbolistas que vienen de abajo. Sí, el otro caso que me olvidé de mencionar recién, por ejemplo, el de Deli Rodríguez. Estamos viviendo en una posición que nos puede dar resultados, también trabajando con él y en la maduración en ese sector del campo. Los mismos que su hermano, Alexis, y bueno, todos, todos tenemos que tratan de hacerlo crecer, que maduren esa responsabilidad con la colaboración de ellos, ¿no es cierto? Yo creo cuán importante fue el triunfo del fin de semana, para trabajar con más tranquilidad, como para también darle ese espaldarazo a los chicos que lentamente, como hoy marcabas, se están metiendo de lleno en primera. Extraordinario fue el triunfo de Deli Rodríguez, por la repercusión que tuvo en la semana, por cómo estuvieron ellos, cómo se manifestaron en el día a día. Hoy, en su momento le dije que era muy bueno. Hoy dijo que es extraordinario por lo que pasó en la semana previa, hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Bueno, y ojalá que eso continúe. Necesitamos para el triunfo seguido, como para fortalecer permanentemente eso, y sobre todo para que ellos vayan logrando confianza y creer que se puede, con cualquier lugar, jugar de la misma manera. Hay que ir charlando, por ejemplo, con Joaquín Varela, digo, porque fue tal vez el hombre de la semana, para que también esté vestido, y muchas veces a los jugadores juveniles este tipo de cosas, de convertir, de ser figura y de estar en toda la topa de los diarios, puede complicarlo. Bueno, hay ejemplos, Joaquín era uno de ellos y hoy va a la banca, es decir, ellos saben que va a jugar y que nos podemos equivocar, pero en lo posible tratamos de ser lo más justo, lo más justo. Entonces, detrás, en este momento que todavía no está habilitado, está Fucanini, está muy bien, ya está prácticamente adaptado a lo que queremos, a nuestro fútbol, a nuestro ritmo de fútbol, de no haber jugado el fútbol argentino, pero sí está muy bien, ya como para contar con él, si estuviera habilitado y hubiera ido a la banca, así que ya está muy bien. Así que, por eso es bueno tener competencia interna buena, entonces el que está jugando va a tener, seguramente va a tener que pensar siempre hacer bien las cosas para que no pueda el compañero quitarle el puesto. Juan, bueno, AFA extendió el plazo, ustedes habían inscrito a Solís, ¿cuál es la versión que tenés de los directivos? ¿Qué fue lo que pasó con este atacante para que hoy no esté entre sus filas? Mira, no tengo la información, fiacientemente no la tengo, que pasó evidentemente algo, pero bueno, como tampoco yo profundice demasiado, ni fundice ni hasta a pie, como para decir a ver qué pasó, simplemente había un inconveniente con Boca, y eso es lo que yo sé, así que seguiremos potenciando y tratando de capitalizar el club con los chicos de acá. Bueno, Juan, en este marco, y bueno, relacionado a la misma pregunta, ¿sostenés todavía que el equipo va a poder dar más de lo que dio el primer semestre, teniendo en cuenta que llegaron reemplazos y no poder para reforzar? Sí, sostengo eso, sostengo porque, por lo que viene en la semana, el trabajo de pretemporada, noto que podemos tener un mejor semestre, eso la verdad que es la sensación que tengo, así que esperemos que esa sensación se haga realidad. Juan, se enfrentan dos referentes de la historia de NULS, en los bancos, digo, y es que tenemos una buena relación, también nos une a otra cuestión particular hoy, a ver una apuesta, hablaste con él... No, 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 a ver con él, estuve con el NULS cuando jugamos con Rafael Agudipul Mendoza, usamos un par de palabras ahí con él, hace tiempo que no hablábamos, y nada más, seguramente nos saludaremos, hay algunas palabras de por medio. Chucho, ¿te preocupan los cuatro jugadores que tienen cuatro amarillas pensando en el otro partido con Colón? ¿Y cómo imaginas en caso de que suspendan o se lesione el ataque? Sé que el A tiene cuatro, sí, y los otros dos, no sé quién. San Román y Rayo, creo. Exactamente, sí, exacto. A ver, y la verdad que no... Vos me recordás esto, porque yo no tengo en mente, es decir, yo lo que pienso es partido a partido, bueno, seguramente buscaremos el reemplazo, no me voy a volverlo, ¿qué va a ser? Si sucede, sucede. San Román tiene reemplazo, Brian primero tiene reemplazo, Juan tiene reemplazo, Leal, diríamos que es el jugador que por el momento que está pasando no tiene reemplazo, no tiene reemplazo del momento que tiene que estar buena, ¿no es cierto? El resto de los chicos lo podemos reemplazar. Alexi Rodríguez no se llama después. Alexi Rodríguez, Cabrera, y ponen otra zona. Bueno, qué sueño, pero no vamos a aventurarnos, no, 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 no llames. No, ya, me deja, vamos a tratar que, vamos a tratar que le damos, yo jugué, mira, yo jugué 22 partidos contra Marilla en un momento, cuando jugué al fútbol, así que él que con estas 4 juega estos 14 partidos. Juan, diferentes versiones vos en torno al tema de los 3 puntos. Primero te pregunto que hablas en el día a día con los dirigentes, y después, ¿cuántos te modificas en esos 3 puntos? Porque, a ver, estás de pronto, viendo la tabla, 4 puntos de estudiantes, por cierto, si tuvieran 3 unidades. Mira, no, ni lo pienso ni logramos esos 3 puntos. Me han hecho comentarios positivos, pero sinceramente no... Yo sé que tengo 16, ¿no es cierto? Y que tengo 4.5 menos de lo que debería tener, de acuerdo al trabajo que planificamos. Bueno, tenemos que recuperar esos 4 o 5. Después en junio, mejor dicho, el 12, el 13 de mayo, cuando termine el torneo, ahí veremos qué pasa con esos 3 puntos y cómo terminamos. Chocho, ¿cómo está Lucho Cosernic? Y si te genera un problema saludable que Ibañez haya respondido también el otro día. Bien, está muy bien. Seguramente contra Colón va a estar, no sé si 100%, pero... hemos hablado con los médicos, que anda muy bien. Y son buenos problemas eso que pasa. Y si en algún momento te hay que tomar una decisión. Es decir, es una decisión que vas a hacer justo siempre. Si pasa así, porque es una que anda muy bien, el otro es titular. La decisión que tome siempre va a ser justa. ¿Eso depende de respetar la titularidad o del presente de cada uno? Yo no lo pensé todavía eso. La verdad no lo pensé. No lo pensé. Lo que pasa es que a veces hay situaciones en el fútbol. Una cosa cuando un jugador no sale por una lesión muy provocada. Otra cosa cuando un jugador sale por bajo rendimiento. Otra cosa a lo mejor sale porque no está en un estado límico ideal. Y otra cosa cuando sale por una lesión que no es muy larga, está ahí corta y a lo mejor el jugador no perdió el timing, sea aquel o sea marcador central. Hay un montón de situaciones. Pero bueno, lo importante es que Nelson siga atacando.